Hola, muy buenas noches. Soy Gemma Díaz para La Tuerca de Teleca. Ahora mismo son exactamente las 12 y 2 minutos. Hace dos minutos que la huelga general ha empezado en este país, que España se para. ¿Va Inter Economía a secundar esta huelga? Nos hemos venido a los estudios de la cadena para salir de dudas. ¿Hará un parón laboral? ¿Hará una huelga a la japonesa? ¿Me contratarán? Todas estas preguntas se resuelven en unos momentos. Es la 1 a menos cuarto de la mañana y seguimos en la puerta de Inter Economía, básicamente porque no nos hemos movido de aquí. No nos dejan pasar y además dicen que no hay nadie, que quede en los estudios para poder hablar con nosotros. Sin embargo, tenemos un chivatazo que nos cuenta que los garajes de este tipo de edificios suelen ser bastante traicioneros. Y yo me pregunto, para que no quede nadie aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer Inter Economía más importante que trabajar? ¿Ir a los piquetes? Puede que esta noche salgamos de dudas.